Y no, y no Porque sigue la historia De Mario Vega Generación Cachae No me dejas hablar con nadie Tú siempre tan celosa Las chicas son mis amigas Amigas y nada más Celosa, celosa, celosa Eres tú Celosa, celosa, celosa Tú mi amor Y nos vamos Secociendo Toda mi Bolivia No me dejas hablar con nadie Tú siempre tan celosa Las chicas son mis amigas Amigas y nada más Celosa, celosa, celosa Eres tú Celosa, celosa, celosa Tú mi amor Celosa, celosa, celosa Eres tú Celosa, celosa, celosa Celosa, celosa, celosa Celosa, celosa, celosa Celosa, celosa, celosa Eres tú Celosa, celosa, celosa Gracias por ver el video